Señor Presidente, señor Comisario, la situación es insostenible en Somalia. La presión de los grupos terroristas como Al-Shabaab, la falta de seguridad generalizada, ha provocado más de un millón de desplazados internos y un millón de refugiados en países vecinos. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, el Gobierno aplica medidas extraordinarias, detiene periodistas, coarta la libertad de expresión y bloquea el acceso a Internet. No hay, además, tribunales fiables para juzgar esas detenciones, que, si llegan a ser juzgadas, acaban en tribunales militares sin ninguna garantía. El drama humano es inmenso y las víctimas más débiles son los niños, reclutados como niños soldados por las diferentes facciones. La Unión Europea se ha implicado a través de un fondo de desarrollo y de ayuda para la seguridad, pero desde aquí le pedimos más implicación y control efectivo sobre el uso de esos fondos. Esta declaración nos parece necesaria y, además, equilibrada, porque, además, denuncia los abusos cometidos por las fuerzas que deberían instalar la seguridad, como las de la misión en Somalia de la Unión Africana, especialmente los casos de violencia sexual y la utilización de las mujeres como arma de guerra en estos conflictos. Pedimos aquí, finalmente, que Somalia no caiga en el olvido, que pase a ser un país importante en nuestra agenda europea de asuntos exteriores y que hagamos una llamada efectiva y clara a los países que acogen a sus refugiados para que actúen en consecuencia y sean realistas y no los fuercen a volver a un país que hoy es de todo menos seguro. Muchas gracias. Gracias.